...hace más de 300 años que se hace la tradicional pesada en Lituénigo... ...a pesar de que algún año no ha habido niños en la localidad... ...nunca se ha interrumpido... ...todas las personas del pueblo, no tienen por qué tener hijos... ...hacen una aportación más que a la suma de todo el trigo de la pesada... ...posteriormente se hará la nombrada subasta... ...¿no?, donde todos pujarán a ver quién es el mayor postor... ...los mayordomos acompañados por la charanga... ...recolectan trigo por las casas en la denominada Llega. Lo que estamos haciendo es recorrer el pueblo... ...y recoger el trigo voluntariamente o dinero en algunos casos... ...que luego se destina a obras sociales o obras propias... ...del mantenimiento y de las cosas que confieren al pueblo. Este año han participado 26 niños... ...una tradición que cada año va ganando más fuerza. Nora tiene 11 meses, casi para hacer el año... ...y bueno, pues somos los dos de Lituénigo... ...y pues nos hace mucha ilusión... ...porque en esta balanza pesaron a nuestros padres... ...a nuestros abuelos, bisabuelos... ...entonces es un orgullo seguir la tradición. Para los que somos nacidos aquí en el pueblo... ...digamos, la tradición por sí ya digamos... ...pues es emocionante, ¿no?, porque lo hemos vivido desde pequeños... ...y cuando tienes la suerte de poder pesar a alguno de los hijos tuyos... ...es muy emocionante, digamos, es una forma de continuar... ...las tradiciones de nuestros antepasados. Yo soy de Novayas, mi marido es de Tarazona... ...y venimos porque una amiga no lo dijo porque era tradición... ...con el otro no nos enteramos... ...y la verdad es que nos pareció bastante bonito... ...y lo vamos a hacer con Lorea. Yo soy de aquí y esto pues para cualquiera de aquí de Litónico... ...esto es mucha emoción... ...porque es un acto que lleva muchos siglos haciéndose... ...han pasado por aquí todos tus antepasados... ...mi madre es la que es de aquí... ...y bueno, sus padres fueron pesados... ...mi madre fue pesada, todos sus hermanos... ...y a mí también me pesaron... ...y a ver, ojalá algún día pensemos aquí a sobrinos... ...a hijos, a todos los que haga falta. La vemos muy bien, como es la tradición de antes... ...hace muchísimos años... ...lo que pasa que antes no se daba... ...no se daba, solo pesábamos los del pueblo. Pero sin duda, el momento más emocionante es la subasta. Con el trigo de la yega y el trigo que se recoge con la pesada... ...de pesar a todos los niños... ...se junta todo, se pesa, se le pone un precio... ...y a partir de ahí todo el mundo va a pujar. Cada familia o cada uno del pueblo o de fuera del pueblo... ...que quiere subastar, a nadie se le prohíbe la subasta... ...pues claro, ese es el momento más emotivo... ...en el que se consigue el trofeo más esperado. Estamos sumando los tantos, contando los tantos... ...que va la gente apostando o pujando por ellos. De primeras no pujas mucho... ...porque también tienes que ver cómo va la gente... ...quién se lo quiere llevar, quién no... ...entonces ya cuando ya más o menos se va viendo claro... ...quién quiere llevarse el trigo... ...es cuando ya pues vas metiendo más caña. Una curiosa tradición que gracias al esfuerzo... ...de los vecinos de este pueblo, podrá continuar.